Las ex amorosas disfrutaron de su amistad en una playa nudista de México Daniela, la bebesita. Foto, Instagram, semanas pasadas Daniela Alexis, mejor conocida como, la bebesita, dio a conocer los motivos de su salida de, enamorándonos, acusando a. La producción, específicamente al productor, que la maltrataba psicológicamente y después de que ella destapara esta verdad que rondaba en los pasillos de TV Azteca, más ex amorosas fueron destapando los maltratos del productor de dicho programa. Es por eso que este fin de semana las ex amorosas se fueron a sacar sus traumas y complejos que les dejó el productor a una playa nudista como los Estipolite o Ajaca. Ya que el productor no las bajaba de feas, sin talento, o, bobas. Meire, Pamela, bebesita, Meredith y Jessica se fueron juntas de vacaciones y en sus historias de Instagram se lee que fueron a sacar traumas como lo expuso Pamela en una de sus instantáneas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!